¡Ah, la pez hermanita! ¿Qué fuente es? Mira, estás gatazo. ¿Cuándo en tu vida te has imaginado estar en un lugar así? Imagínate todo el billete que te va a caer cuando enviudes. No es nada difícil simular un accidente. ¡Cállate! ¿Qué tienes en esa mente podrida para hablar tanta babosada? Hermanita, ya peé. Entre botellas no nos vamos a descorchar, ¿está bien? Mira, ¿tú de verdad quieres seguir con el mondongo cuando seas una vieja toda jalada? Esa no te la crees ni tú. No estoy para pensar en el futuro ahora. Mira, solo tengo cabeza para que nos saques de este maldito problema. Mira, yo te lo voy a poner fácil. Yo termino de encargarme de este asuntito en el que se han embarrado. Dejamos que pase un tiempo. Que el mondongo piense que toda la situación está tranquila. Que no hay muros en la costa. ¿Me entiendes? Y me lo levanto. Hay formas muy efectivas y ordenadas de hacer que alguien estire la patita. Uno aprende un huevo de cosas en cana. ¿Te puedes concentrar en lo de esta noche y ya? Ya te metí la idea en la cabeza, ¿no? Te conozco, Mosco. Haz lo que quieras. Pero sé que después te darás cuenta de lo que te conviene. Y anda a marcar tarjeta con tu mujer. No me puedo desaparecer todo el día, pues. Tengo que ver a mi mujer, estar con mis hijas. No puedo seguir levantando sospechas. Ya después vengo por ti. Para ir juntos a recoger el billete. Haz tu maleta y despídete de ella. Y anda olvidándote de esa vida. Que a partir de esta noche, seremos ricos. Regreso a las ocho. Chao. Espera. Ojalá que no. Pero por si acaso compré esta arma. Me costó muy barato. Ya, ¿compraste una arma? ¿Estás loca? Por favor, no me apuntes. Lo mejor es que no tengas que usarlo. Pero si tenemos problemitas, los asustamos. Ya, por favor, guarda. Si te puede escapar un tiro. Por favor, por favor. Ya. Mira. Me la das llegando allá. Ya. Está bien, mi tigre. Hoy celebraremos en una cama quinside. De una suite. Así que no te demores. Celebraremos nuestra nueva vida. Acuérdate. Gracias por apurarte. Mi tía no está bien de la cabeza. Por eso, tengo que sacar una copia extra de su casa. Sí. Ya voy a terminar. Es mi tía favorita. Pero no está muy bien. Pierde la memoria. Se desvanece. No debería andar sola. Sí. Eso puede ser peligroso. Sí. Ya la han robado. Por eso tengo miedo que alguien más la siga y le quise las llaves y se meta a su casa. Listo. Quédate con el vuelto. Gracias. Gracias. Recién exprimido y con hielo para el calor. No hace falta que me engríes. Ay, pero luego porque me hace feliz. Y aparte para distraerte. Distraerme del video de YouTube que tienes con Edward cantando a dúo donde hay cientos de comentarios que dicen... Oye, qué linda pareja. Ay, ¿por qué no están juntas en la vida real? Qué buen dúo, qué buen dúo. O sea, has hecho un dúo con mi enemigo que me odia con toda su alma. No, mi amor es de ahora no te odia. Sí, me odio. Ya superó que estoy enamorada de ti y ya no actúa como despechado. No actúa como despechado porque ahora es un ganador. Bebecita, yo no lo puedo entender. ¿Por qué la vida me quita todo lo que amo, me entiendes? ¿Por qué no me da bien? Es como que en algún punto en la vida me dice... No te lo mereces. No, 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 mi amor, no digas eso, ¿ya? Lo dices porque tu mamá está mal y porque tu hermano falleció. Sí, sí. Sí, parece que ahora me toca perderte a ti también. ¿Qué? No. Eso nunca va a pasar. Nunca, nunca, nunca. ¿Lo jurás? Te lo juro. Y ya no te pongas triste, ¿ya? Igual, amor, me siento culpable. Pero tenía que hacerle caso al director musical para cantar esa canción. Pero en serio me siento culpable, perdóname, por favor. ¿Perdónas? Ya, no quiero que estés triste. Aunque sé que... Estás triste o... O lo estarás. Porque voy a estar triste. Si mientras esté contigo voy a estar feliz siempre. Yo también. Ella se enamoró De un loco salvaje que le da coraje Dice que soy yo Eres un hombre increíble, Julio. ¿Qué hablan? Soy un tipo normal. No, señor. Cuidas a tu madre, a tu hijo. Has sacado adelante a tu familia trabajando desde chico. Y has cumplido tu sueño de convertirte en el mejor compositor. ¿Qué? ¿Acaso eso no vale? Vale un montón. Hice lo que tenía que hacer. Ahora toca preocuparte por ti. Tener a alguien que te cuide, que te quiera. Que te haga sentir feliz, tranquilo. Y sobre todo, que quiera mucho a tu hijo. Eso es lo primero. Eso lo tenía con Estrella, supuestamente. Pero tienes el amor de tu madre, de tu hijo. Ese amor que dura para siempre, que no se rompe por nada. Mira, yo he cometido muchísimos errores. Pero lo que más me duele fue haber perdido la relación de mi hija. Felizmente ahora la estoy recuperando. Y para mí eso es lo más importante. Tienes razón. El amor va y viene. Y el más importante es el amor a los padres, a los hijos. Ese es el amor que importa. Exacto. ¿Volvemos? Me muero del Roches y Berenice. Se da cuenta que me he escapado a pasear. No te lo había dicho antes, pero te queda muy bien el cambio de look. Oh, gracias. Se te ve hermosa. No, gracias, gracias. Vamos. ¿Qué pasó? Se quedó dormida. ¿Cómo? Si yo estaba caminando. ¿No se acuerda? Yo me ofrecí a traer...